¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien también, ahí tenemos A la familia de la Cruz Zulca También le correspondemos Con la rumba de cerveza también que el día de hoy se hace presente Con el grupo Libertad de Huancayo Con mucho cariño y mucho amor Para toda la linda gente que escucha Que también vamos a tener las palabras de agradecimiento De parte de nuestra mayordoma Adelante mamito, buenas noches A la familia Zulca A la Cruz Zulca, muchísimas gracias Estamos muy agradecidos Muchas gracias a ustedes por el grupo que nos están tocando De que a todos nos van a hacer alegrarnos Hasta cansarnos las patitas Hasta las últimas consecuencias Claro que sí, ahí están las palabras de agradecimiento De parte de nuestro mayordoma Ahí está la entrega también De la cajita de cerveza A la familia de la Cruz Ahora sí vamos a seguir bailando Y gozando también de hoy Al compás de la gran banda Figuera Armónica, Vilca, Iago y Jolima Y así lo bailamos Y lo gozamos Gracias también a la familia Y a Jeska Arce ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 presente a efecto de que los mayordomos le puedan hacer el presente correspondiente se encuentra presente Dani Ramos y esposa bueno vamos a continuar en sexto lugar Alfredo Salazar y esposa se encuentra presente se le llama al señor Alfredo Salazar y esposa a escenario a efecto de que los mayordomos puedan premiar por el ejemplar que el día de hoy muy bien también tenemos ahí premiando a los mejores toros también se le va a proponer al señor Alfredo Salazar y esposa también quedó agradecer al obligado de honor o es obligado de pañuelo no sabemos al quinto lugar llamamos al señor Jimmy Choja Guamán quinto lugar al señor Jimmy Choja Guamán acercarse al escenario a efecto de que van a hacer la premiación correspondiente en quinto lugar también está presente el señor Jimmy Choja Guamán no está presente creo ya vamos a continuar con el cuarto lugar al señor Jimmy Choja Guamán al señor Jimmy Choja Guamán no no el quinto lugar no no el quinto el cuarto lugar el cuarto lugar el cuarto lugar el cuarto lugar muy bien aplausos por favor al señor Jimmy Choja Guamán al señor Jimmy Choja Guamán por dar el medalo su ejemplar hermoso ejemplar el día de hoy el toro colorado gracias papá seguimos con la premiación el cuarto lugar el señor Herminio Choja al obligado al señor Herminio Choja al escenario por favor ya bueno hay que premiar doble por el cuarto lugar al señor Herminio Choja quien es su hijo nos hace referencia por el ejemplar vamos a continuar para no cansarles al tercer lugar este tercer lugar para mí hubiera sido creo que el mejor pero no ha el ruedo no ha no ha podido ser factible para nosotros a efectos de poder premiar por eso le estamos pasando al tercer puesto al señor Elías Puente y Esposa al señor Elías Puente y Esposa al escenario a efectos de poder darle el tercer puesto premios al tercer lugar señor Elías Puente y Esposa al señor Elías Puente y su linda esposa agradecer al señor Elías Puente y Esposa por el lindo ejemplar que el día de hoy nos ha dado y por favor y por favor que se presente al escenario un voto de aplausos familia de Iscuchaquina por este bonito ejemplar aplausos 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 ahí está presente el señor Elías Puente y Esposa por el lindo ejemplar adelante adelante señor Elías un voto de aplausos familia Iscuchaquina aplausos 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 gracias 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 agradecer al obligado de honor que va a dar algunas palabras el día de hoy bueno buenas noches con todos bueno no bueno es bueno lamentablemente es una tristeza porque como acá el jurado lo dice en realidad era el primer puesto pero que podemos hacer no? lamentablemente la plata no se prestó para esto no? esperemos que la próxima vez hay un buen ruedo bueno no no es culpa de nosotros como ganadería bueno no esta ganadería vende desde Huancayo Huancayo ganadería ganadería didastía no podemos decir nada pero bueno gracias eso es todo lo que puedo decir gracias gracias agradecer las palabras del obligado y también tiene razón a veces la suerte nos acompaña en segundo lugar vamos a llamar al señor Antonio Ortega Olivares segundo puesto al señor Antonio Ortega Olivares haciéndose presente por favor a escenario a ver al segundo lugar al señor Antonio Ortega Olivares se encuentra presente o no se encuentra presente al señor Antonio Ortega Olivares a escenario a ver por última llamada al señor Antonio Ortega Olivares a escenario en la mesa ¿será no? ya mientras se va listando el señor Antonio Ortega Olivares vamos a llamar al octavo puesto ah no ahí viene el señor Antonio Ortega Olivares un voto de aplausos familia Escuchaquina segundo puesto segundo puesto segundo puesto Buenas noches público Escuchaquino a la verdad estoy muy descontento con esta calificación porque el toro que ha salido el último estaba descalificado así habíamos hablado los todos los delegados de cada toro por lo tanto estoy muy descontento de la calificación estaba descalificado ese toro y lo van a poner en primer puesto está mal debe ser puntual debe mantener el orden no es posible eso para que aprendan en otra fecha llegar temprano y ser puntual y debe ser así ¿qué pasa acá en el Perú? está muy mal este eso yo quisiera que se certifique la calificación bueno bueno considero que a muchos no les va a gustar ello la calificación pero he conversado con los mayordomos respecto a ese tema y me han dicho que se tiene que calificar en forma general y solo exhortarles para la próxima que sean puntuales si no hubiera sido distinto la calificación para la próxima será bueno vamos a continuar con la premiación ¡Aprende el salario! el salario Por favor Bueno, acá ya se encuentra presente El señor Ángel Arana Raimundo Raimundo Quien va a dar unas palabras A la familia Escuchaquina Bien, público querido Buenas noches Con cada uno de ustedes Es de primera vez Primera vez Agradecerme al señor Y tengo con El toro traigo con mucho esfuerzo De la ganadería GAR De la familia Arana de Cuyao Y toda la vida voy a seguir Con el señor Mario Arana Que es el líder de la familia Toda la vida voy a ser campeón Siempre, hoy, mañana y siempre Con la ganadería GAR El último toro Ha sido el mejor toro de la corrida Y gracias Disculpenme por la tardanza Porque el toro no es fácil de agarrarlo Meterlo al corral El toro viene de un potrero Y es de un encastre Santa Coloma Gracias Bueno, voto de aplausos por favor Al primer puesto Y A su entrega Ahí la suma de 500 nuevos soles Que el día de hoy Le están haciendo presente Más su caja de cerveza Muy bien También de esta manera Premiamos al primer toro Con 500 Bueno Y por último Vamos a llamar Al ejemplar Que el día de hoy No ha salido Al señor Sedano Desde la ciudad Le vamos a hacer un presente De una caja de cerveza Una caja de cerveza Vamos a dar las palabras correspondientes Bueno Muy buenas noches Con ustedes La verdad El último Décimo lugar Era mi cuñado Este Brian Enríquez Yo representé Trando un toro Pero Lamentablemente El tiempo Se acabó Y no pudo salir Pero La verdad Así es La torre Taurina Y Gracias a todos La verdad Gracias 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 familia Escuchaquina Realmente También nos hace presente El mayordomo Los mayordomos Que a veces El estrado Que se ha Que se ha construido O han realizado Para la tarde Taurina Ha sido contratado Y no ha sido Responsabilidad De ello Y también Algunos premios Le han fallado Pues algunas personas También Y Gracias Y que continúe La fiesta Con el séptimo puesto Ya se hace presente Dani Ramos Y esposa En el séptimo lugar Un voto de aplausos También Bueno Gracias Y hasta la próxima Y que continúe La fiesta Con el grupo La libertad Change Y Cuba Y yo, vamos Por quererte, por amarte conciente Yo, por quererte, por amarte conciente Ay, mi amor, ay, mi vida Nunca, pero nunca, mi amor es al invito Nunca, pero nunca, mi amor es al invito Un, dos, tres Adiós, adiós Buen vecindad, buen vecindad, buena noquita Ahí, ahí, ahí Buen vecindad, buen vecindad Buen vecindad, buen vecindad Yo, por quererte, por amarte conciente Yo, por quererte, por amarte conciente Ay cariño, ay mi vida, nunca, pero nunca, mi amor es cariño. Nunca, nunca, mi amor es cariño. Uralia, sonido, evento, muércalo, vamos al rap. Hola Uralia, voy a los inventos de arte. Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. Gracias, ahí, sonido, vaya seguida, rico. Esos sonidos, niñas de mi vida, niñas de mi vida, niñas de mi vida, todo lo sería la mamá que quiere y no está. Esa, esa, es tú lo que te quiero, que sí, yo moriría, y me faltaba un favor. Esa, es tú lo que te quiero, que sí, yo moriría, y me faltaba un favor. Esa, es tú lo que te quiero, que sí, yo moriría, y me faltaba un favor. Esa, es tú lo que te quiero, que sí, yo moriría, niña de mi lado, Tus ojos, miren y me miran Tú me miras, mamá, me tiene y me sale Elza, elza, te creo que te quiero Que sin ti yo podría Si me falta el sol Elza, elza, te creo que te quiero Que sin ti yo podría Si me falta el sol Si, hoy en mundial, hoy en mundial Si, nos amamos, que rico Hola, mira, ahí, ahí Te disfruta, la casa del mundo Rico Que siga la fiesta Para bailar con el sol Que siga la fiesta Para bailar con el sol Que siga la fiesta Para bailar con el sol Que siga la fiesta Para bailar con el sol Que siga la fiesta Que se baila, que se baila Que se baila Que se baila Si, se marcha Si, y se marcha Que se baila, que se baila Amores al cariño, santo vichito, traicionero Amores al cariño, santo vichito, en mis tres El aguantar de ese lugar, yo lo sabe, piso viviendo Ay, sí El zapallar de ese lugar, yo lo sabe, mi tormento Vivo aquí, vivo allá, nadie en la pie se aparece Vivo aquí, vivo allá, nadie en la pie, vengo a pensar ¡Sí! Señor de Chetamarca ¡Vivo aquí, vivo aquí! ¡Vivo aquí, vivo aquí, viento aquí, viva aquí! Muy bien Sigue ese macho sin una pieza Sigue ese macho sin una pieza Amores son cariños, saludos y picos, traicioneros Amores son cariños, saludos y picos, en los que les lloran El aguantar de este lugar, no lo saben ni sufrir el dolor El chapañar de este lugar, no lo saben ni sufrir el dolor Tiro aquí, tiro allá, la tienda aquí se amarece Llamo aquí, llamo allá, la tienda aquí se compensa ¡Hey! ¡Así se goza! ¡Vamos y su cerca! ¡Qué rico! ¡Vuelta! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Así se goza! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Tómate como tú quieras, tómate como tú quieras. Tómate como tú quieras. Tómate como tú quieras, tómate como tú quieras. Tómate como tú quieras. Tómate como tú quieras. Tómate como tú quieras. Salud, saludo. ¡Eso! ¡Epa! ¡Fuera! ¡Sorrecito, sorrecito, sorrecito! ¡Vaya, Dibu! Dibu, cariñoso. ¡Vaya, Dibu! ¡La matito para arriba! ¡Vamos así! ¡Y te lo tenemos una bella que bramó En la nula, en su amor Fue una banda loca de cariño Se volvía a ver, se volvió a venir Porque ese amor es el que querés de tu corazón Se ha marchitado, se ha marchitado Porque ese amor es el que querés de tu corazón Se ha marchitado, se ha marchitado Como un grado Baita sin cumplir Para ti, escuchada Felicidades Libertad Montague Así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saber amar Tú por haberte querido Para qué quieres continuar Si ya no será lo mismo Seis sueños de cristal Seis sueños de cristal Que amada por un bravo lindo Que me equivoque Te levanto a mi cariño El solo jugo de alemán Porque jugaste conmigo Dime que te equivoqué Para ponerlo en un libro Lo cual de mí nunca tendrá más Y perdón y olvido ¡Suscríbete! 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 Que los dos hemos perdido Y por no saber amar Escucha por que no por haberte querido Para que quieras continuar Si el amor será lo mismo Seis añitos de cristal Seis añitos de cristal Ya nada podrá ocurrirnos Dime quién me equivoqué Que le va a tu amor cariño De solos y dos días de más Al que jugaste conmigo Dime quién me equivoqué Para no estarlo en un libro Por más de ti nunca te amas Y te volví no olvido ¡Sí! ¡Voyces una, voltecita, voltecita! ¡Tres, tres, dos, tres! ¡Voyces! 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 Y que siga ahí de siga ¡Vamos lejos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Voyces! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Sí! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Qué sabroso! 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 ¡ ¡Vamos, venés y nos vamos! ¡Vamos a la ciudad de Cuchaca! ¡Ariba Cuchaca! ¡Vierta! ¡Sí! ¡Vámosle! ¡La mano arriba! ¡Eso! ¡La mano arriba! ¡Eso! ¡La mano para arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! La vida fallida... La vida roja... ¡Eso! y dos... ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!